Peter, damos otra prueba. ¿Dónde estás? No, lo siento. Se ha averiado el bus. No había taxis. Llegaré en cuanto pueda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Siento llegar tarde. Buenos días, Parker. ¿O son tardes? Bah, no importa. Comprueba los neurosensores. Quiero que sea más rápido. Voy. Que baje de tres milisegundos. ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material. ¿Y si te dijera que es para soldar? Proporciona aislamiento magnético y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. A Doc le encantan estas cosas. Las usábamos en el máster para manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos le hace ser humilde. Por fin, Peter. Nuestro gran logro. La interfaz neural pondrá a Industrias Octavius en el mapa. ¿Una comprobación de seguridad, Doc? Lo hemos repetido muchas veces. Esta vez sin fallos, Peter. Vale. Parece que puedo optimizar el relé de la fusión. Lo hemos repetido muchas veces. Lo hemos repetido muchas veces. Lo hemos repetido muchas veces. Vale. Bien. Ahora, ¿qué? Parece que hay una impedancia en este circuito. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? ¿Qué le pasa? 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 Gracias. ¿Qué le pasa? 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 A ver, claro.. ¿Qué no lo haces aquí? Vaya, todo un luchador. Acabas de cagarla pero bien chaval. ¿Pero qué...? ¿En serio hacen falta tantos tíos para atrecar a un chaval? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Eres Spiderman! ¡Eres el asombroso Spiderman! ¡Eres el espectacular Spiderman! Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente. Pero la próxima deja a los profesionales. ¿Vale? Vale, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? No pude ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... ¡Oh! ¿Cómo tu pelea con Rino en el puente de Brooklyn? ¡Eso fue un paso típico! ¡Buen ejemplo! Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? ¡Ya! Para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Despacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque él. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. ¡Bum! ¿Ah, sí? Sí, eso, justo sí. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. Vale. En la mandíbula, ¿vale? Joder. Perdón. No, no. No. Estoy bien. Tú sigue así y te irá bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Oye. Gracias. Ya sabes. Sin problema. El zurrado Spiderman. El albergue debería estar ahí. ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? ¿Venga ya? ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí. La próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. Guay. Chao. Hay menos turismo. Y por tanto, más de menos. Por ejemplo, hay menos gente en el spa. ¿El spa? Hmm. La aplicación. Me pregunto si aún funciona. Qué guay. ¡No esto! ¿Tú están ahí? Uh oh. ¡Sóquen todos los carnes para su inspección! Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese dron no vigilara, podría saltar la valla. Solo tengo que aislar la señal del dron. ¡Vaya! ¡Ha estado chupado! ¿Lo ha visto? Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. No me acercaré a ellos. Vale, aplicación. No me falles ahora. Vale. A moverse. ¡Vaya! No me falles ahora. A moverse. ¿Quién anda ahí? Vale. Veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? Vale. Tranquilidad. Tengo que distraerlo. No, no me estoy resistiendo. ¿Qué problema hay? ¿Ves algo? Vale, mis bienes oyentes. He recibido muchas llamadas sobre la fuerza de Seinfeld. ¡Vaya! La policía a buscar sospechoso del atentado del ayuntamiento. En la línea 3 tengo que imparar que nos dé su opinión, Ken. En primer lugar, quiero decir que es un honor participar en este programa. Vamos. Hola, mamá. Hola, cielo. ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale, ya casi. Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí. No, te di a elegir. Sí, y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale, lo siento. Mamá. Sí. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay, cielo, te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. Tengo pizza aquí. Pizza por la slice. Pizza por la pie. Esta es la calle, pizza. Best pizza en el pueblo. Hey, hey, ¿quieres una pizza? Peque. Pizza por aquí. Vamos a la pizza. ¿Sabe? Sigue respirando. Volveré enseguida. Gracias. ¡Eh, Miles! Hola, Pete. Perdona por llegar tarde, tío. No, me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí. Oh, y olvida al señor Hots. No muerde. Casi nunca. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones... Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. ¡Qué cacharro! ¿Chatarra inútil? Este trasto no va ni a tiros. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el Insti. Sé cómo arreglarlas y... ¿Qué tubo ni qué tubo? Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo, vale. Como quieras, señor... Cristillo... Adelante, prueba tú. No dejan de sucederse los homenajes en honor al agente Jefferson Davis, el héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato, estoy seco. En su esposa Río, su hijo Miles y Aarón, su hermano. Además de todos los... ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos, a pesar de todo lo que tiene en la cabeza. ¿Verdad? Oh, sí, claro. Gracias. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece en la cocina. Oye, May. Tengo que irme, pero te... traigo refuerzos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Sable estará desplazando al Dr. Michaels. Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo. Me temo que los ordenadores son un poco viejos. No pasa nada. Creo que podré mejorar un poco, Peter. Peter, ve con cuidado. Miles me ha dicho que las patrullas de Sable son muy estrictas. Pete, me cae bien el chico que trajiste. Recuérdate. Sí que apoyas al chico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Eh, Yuri. Voy a Bowery para asegurarme de que Michaels llegue a su nuevo piso franco... sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ya, bueno. ¿Y quiera dispararme? La verdad... es posible. Ah, vale. Estaré en el barrio, por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Esto es Bowery, pero... ¿Y el Dr. Michaels? Le esperábamos, Dr. Michaels. ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27. No. No, da igual. Con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores del mundo. Ya me siento mejor. Código 381. Bueno, el paquete está en marcha. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué coño es eso? ¡Hostiles! Asegurir del paquete. ¡Sacorte! ¡Sacorte! ¡Ah! 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 Bienvenido a bordo, doctor. ¡Déjame! ¿Está controlado? Sí, ya se ve. ¡Juri! Voy tras Martin Lee. Creo que tiene al doctor Michaels y el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. Tengo que parar ese camión. O tanque, o lo que sea. ¡No! ¡Somos de Stable International! Tenemos autorización para usar fuerza letal. No habrá más hábitos. ¡Hala, hala! ¡Ahí hay un arma biológica! ¡Todas las unidades, fuego! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? ¡Respués, malo! ¡Retírate! ¡Está bien decidiendo en la operación! ¡Lo siento, pero no demora la operación! ¡Misiles en Manhattan! Hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a por ahí. ¡Misiles en Manhattan! ¡Seguidme! ¡Ojetivo perdido, recuperadlo! ¡Él viene! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! ¡Perdón! ¡Lee! ¡Entrégalo! ¡Líquido de frenos! ¿Cómo vas? ¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! ¡Seguidme! ¡Ay, Kuei! ¡Suega el suelo de la unción! ¡Yo me encargo! ¿Qué me estás haciendo? ¡Dándote una nueva perspectiva! ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas dotes de... persuasión. He estado observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarte. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces, escondido como una rata? Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad. Debe ser estirpado, sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerla a pedazos y exponerlo a la luz. ¡Ponte la máscara! ¡Únete a nosotros! ¡Gracias, pero no gracias! ¡De un modo u otro! ¡Te unirás a mí! ¡Oh, oh! ¡Todas esas almas! ¡Las víctimas inofensas que no pudiste salvar! ¡Martin! ¡Esas muertes pesan sobre ti! ¡Puedes pagar a Osborn! ¡Tienes la fuerza! ¡Pero yo puedo darte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las murezas! ¡Y no hiciste nada! ¡No puedo salvarlos a todos! ¡Es una vida! ¡Es un millón! ¡Una vida con una vida llena de almas! ¡Defiendes a Osborn mientras sigues sentado en su pedestal! ¡Esto no es real! ¡Muéstrale, Goku! ¡En tu poder! ¡Esto no es real! Arrodíllate, pienso quitarte la máscara y dejarte al descubierto. ¡Las sombras me ofrecen y yo les concederé poder! ¡La máscara! ¡Tengo que despedirlo! ¡No te abandonaré a la oscuridad, Martin! ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡No! ¡Puedes volver a la luz! ¡Puedes volver a la luz! ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. Didis Koya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. Es culpa tuya. ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborne. Me voy con ella. Gracias. No olvidaré esto. Me estoy quedando atrás. He de buscar más torres y activarlas. Yuri, dime que tienes algo sobre el paradero de Martin Lee. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro. Genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial. Y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Funciona esto? Doctor Michaels, ¿desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable. Oscar, escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso, aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Desde ahí, correrá como la pólvora. ¿Por qué está Oscar desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y centrales, pero le da igual. Si la gente se entera que se despida de su reelección. ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí. Del todo. Pero los actos de Lee han sido un toque de atención. Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. ¿Qué pasa? ¡Perdón! Quería darte las gracias. Tu trabajo en la Interval Dural tiene un valor incalculable. Ojalá pudieras ver los resultados. Ahora empiezo a darme cuenta de lo poderosas e insidiosas que son las fuerzas que conspiran contra los auténticos visionarios. Sin embargo, te prometo que falta poco para alcanzar el triunfo, sin importar lo que cueste. Fuerzas poderosas e insidiosas. Qué mal ha sonado. Tengo que ir a ver a Doc en cuanto pueda. En cuanto pueda. ¡Suscríbete al canal!